¿Cuáles son sus órdenes, comandante? Vamos a continuar esperando. ¿Qué más podemos hacer? Los malditos hebreos no se acercan lo suficiente. Están fuera del alcance de las flechas. Esta será la sexta vuelta que daremos a las murallas. ¡Oigan, cobardes! ¿Hasta cuándo van a girar a nuestro alrededor en esa fanfarria ridícula? ¡Ven que así nos vencerán! ¡Vamos, Josué! ¿Dónde está tu Dios poderoso? ¡Esta es la orden que te dio! ¡Podrían rodear nuestras murallas por cien años! ¡Jamás entraron en caricol! Se acerca el momento, Kalev. Estén preparados para invadir. No veo la hora de avanzar, amigo. Vamos a triunfar. Esa es la voluntad de nuestro Dios. La victoria ya es nuestra. Esta vez el monstruo hebreo no escapará. ¡Vamos, Zuma! ¡Acaba con él de una vez! ¡Ave! ¡Ave! El hebreo perdió, Khaleesi. ¿Crees que debo perdonarlo? La decisión es tuya, Rey. Haz lo que te dé más placer. Entonces llevaré mi diversión hasta el fin. ¡Soldado! Lánzale tu puñal. ¿Qué estás esperando? Mata de una vez a ese inútil. ¿Eres tú o él? Vamos, Zuma. Haz lo que tienes que hacer. ¡Bajestad! Traigo noticias de los hebreos. Llévense a esta basura de aquí. Más tarde seguimos con la ejecución del hebreo. Acércate, comandante. ¿Cuáles son las novedades? El pueblo en las calles está desesperado, Soberano. Todos temen al ataque del ejército de Josué. Malditos hebreos. Malditos hebreos. Ellos no pueden atravesar nuestras murallas, pero insisten en mantenernos sitiados con esas rondas interminables. Hace una semana que estamos sitiados. Ninguna mercancía puede entrar a Jericó. Y la falta de comida y agua solo empeora la situación. La población está furiosa. Existe el peligro de que traten de invadir el palacio. Pero si no bastara con los hebreos, ahora debemos preocuparnos por nuestro propio pueblo. Es el precio de la guerra, señora de las serpientes. Tibar, cualquier manifestación de rebeldía, cualquier incitación contra mi reinado, debe ser castigada con la muerte enseguida, sin espera, sin juicio. Que los rebeldes sean lanzados desde lo alto de las murallas. Una excelente decisión, mi rey. Que se pudran allá afuera. Junto a esos hebreos apestosos. Karev, mira. El soldado enmascarado. ¿Dónde? ¿Dónde está? Se fue de nuevo. Antes de que pudiera verlo. De poco ayuda verlo. Siempre tiene el rostro cubierto con esa máscara. Cómo me gustaría saber quién es. Lo único que hacen los hebreos es dar vueltas y vueltas alrededor de la muralla, día tras día, soberano. Exhibiendo sus armas de guerra. Tal vez solo nos quieren impresionar. No veo qué ventaja obtienen con eso, Tibar. Sus sacerdotes van delante de su ejército cargando esa caja cubierta con el manto azul. ¿Qué será lo que contiene? Sin duda un tesoro, mi señora. Dudo que se compare con las riquezas que poseemos, Kaleci. ¿Y por qué tocan esas trompetas irritantes? Es un misterio. Deben creer que su sonido tiene alguna clase de poder. Si la reina de las serpientes me permite, no deberíamos preocuparnos tanto. Nada más poderoso que los siete cuernos de la diosa Anad. Nada de lo que hagan los hebreos va a funcionar. Las murallas de Jericó son invencibles. Ni siquiera se acercarán a nuestro ejército. No estés tan seguro, comandante. Josué y sus soldados lograron atravesar el Jordán. Vencieron al dios Jam, dios de las aguas profundas. Si fueron capaces de eso, tal vez también puedan derribar nuestras murallas. ¿Acaso su dios sin nombre también podría realizar ese prodigio? Señora de la luz y de las sombras, debemos confiar en nuestros dioses. Ellos nos protegerán. Eso espero, Melodak. Que Baal escúpa la barriendo por su boca de toro y que el fuego se extienda sobre nuestros enemigos. Tibar, vuelve a las murallas y no los pierdas de vista. No resisto más oír hablar del poder de este dios que nadie puede ver. Quiero a los hebreos muertos, uno a uno. Comenzando por Josué. Amigo, después de la séptima y última vuelta, ¿qué va a suceder? Vamos a gritar, todos juntos, acompañando las trompetas de los levitas. Dios me reveló, Caleb, que si hacemos eso, los muros de la ciudad se vendrán abajo y podremos pasar. Solo Dios podría tirar esas murallas para nosotros. Porque sinceramente no conozco fuerza humana capaz de realizar ese prodigio. Dios me aseguró que hoy entraremos a Jericócalem y lo que Dios garantiza es verdad. Por más que parezca imposible. Ya te dije que es peligroso, hijo, y si algún soldado te reconoce... Me las arreglo, mamá, yo lo engaño, me trepo en algún muro, le lanzo algo a la cara. No, tú contra un soldado, no, Nova. Yo ya no soy ese niño tonto que tú conocías, yo cambié... Para mí tú siempre serás mi bebé, bueno, manso e indefenso. Eso porque no me viste atacar a los soldados. Yo hice así y así, e hice caer a uno de ellos, al más grande. Ay, Nova, te convertiste en un hombre como Calú y los otros, ¿no es cierto? Yo soy un hombre. Un hombre que salió de dentro de mí. Y justo por eso siempre voy a temer por ti. Rab también es tu hija. Y está en Jericó y necesita mi ayuda. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Yo sé que ella está aquí, mamá. Rab nunca quiso irse de la ciudad antes de que llegaran los hebreos. Y ese sujeto que ganó el torneo intentó llevársela lejos, pero no pudieron salir de la ciudad. Está bien, puede ser que ella no se haya ido. Pero para los hebreos da lo mismo que esté aquí en casa o que esté en otro lugar. Ellos van a respetar su vida también. Salmón lo dijo muy claramente. Todos tenemos que estar aquí dentro. Y esa cuerda roja tiene que estar bien atada a la ventana. Es la única forma. Puedes ir. Pero me darás tu palabra de que te vas a cuidar. No te arriesgarás. Vas a correr hasta volar. Si un soldado te reconoce y además vas a volver a casa antes del anochecer. ¿Con o sin Rab? ¿Está bien? Dame un poco de comida, tengo hambre. No hay comida en Jericó. Todo por culpa de esos malditos hebreos. En la corte y el ejército siempre tienen comida almacenada. Dame un poco. Mientras los hebreos sigan dando vueltas allá afuera, no habrá más comida. Trata de acostumbrarte. El comandante. No va. No va. Vamos. ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dónde lo que pasa! ¡No! 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 Tengo mucho miedo, Rías. Si los hebreos invaden la ciudad, ¿qué será de nosotros? Vamos a confiar en los dioses, Mila. ¡Ay, hija, Nova! ¡Qué bueno que volvieron! ¡Estaba muy angustiada! Todo está bien, mamá. Calma. Nada está bien. Nova, no debiste haber salido de casa. ¿Tienes noción del peligro que corriste? Tu madre no debió haberte dejado poner un pie fuera de esta casa. Pero, Rías, él volvió sano y salvo. Y además trajo a Raab. Fue por un buen motivo. Sí, tú siempre defendiendo los errores de tus hijos, ¿no? Nuestros hijos. Dejen de discutir. ¿No estamos aquí? ¿No trajimos pan? Es poco. Pero fue lo que conseguimos. Tomen, mis amores. Déjenme dividirlo. No. Está muy peligroso allá afuera. Todos tienen mucho miedo de la invasión de los hebreos. Jerico existe hace siglos. Jamás fue invadida. Los hebreos son diferentes, papá. Basta ver lo que consiguieron hasta hoy. Solo es cuestión de tiempo para que ellos entren a Jerico. Yo no aguanto más escucharte defender a esos extranjeros. Solo porque dormiste con esos dos. Yo no me acosté con nadie, papá. Solo los ayudé a huir de esta ciudad. Y por eso ellos nos van a salvar cuando entren a Jerico. Ellos ni se acordarán de nosotros, estúpida. No te exaltes, Sorías. Tal vez los hebreos ni consigan entrar a la ciudad. No, mamá. Ellos tienen la protección del mismo dios que abrió el Mar Rojo y el río Jordán. Si ese dios fue capaz de milagros así, seguramente será capaz de derribar las murallas de piedra. ¿Cuándo invadirán los hebreos, Raab? No lo sé, hermano. No lo sé. Lo que sé es que llevan siete días sitiando la ciudad. Se acerca el gran momento. El fin de Jerico está muy cerca. Liberen a nuestra ciudad del enemigo. Y que vuelva a brillar como la joya más preciosa de Canaan. ¿Qué estás haciendo, Merodak? Clamando a los dioses, señora de la oscuridad. Clamando para que Baal y Asera vengan a ayudarnos a destruir a los hebreos. ¿Y crees que te van a oír? Como sumo sacerdote, estoy seguro de que sí. ¡Idiota! Tú no tienes ningún poder. ¿Quién te ha oído hasta ahora? Por el estado en que se encuentra nuestro reino, ni las paredes te oyeron. Jerico está sitiada por una horda de hebreos asquerosos. Nuestro pueblo sufre hambre. El caos reina en las calles. No tengo la culpa, reina de las serpientes. Yo seguí exactamente la orientación de los dioses. Fue un infortunio, solo puede haber sido eso. Después de tantos rituales, de tantos sacrificios, nada sucedió a nuestro favor. Así que no vengas a hablar de infortunio. ¿Sabes qué te ha hecho falta, Merodak? No, señora. Poder. Eso fue lo que te faltó. Poder genuino. Fuerza. Capacidad verdadera para entrar en contacto con los dioses. No estuviste a la altura de un sumo sacerdote de Jerico. No diga eso, señora. Yo le dediqué mi vida a los dioses. Ellos nunca me van a abandonar. Ellos ya te abandonaron. Estropicio. Majestad, no merezco oír palabras tan duras. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres para contestarme? Un gran embustero es lo que eres. Jerico era un bello reino. Próspero. Ahora la situación cada vez es más caótica. Nuestro pueblo tiene miedo. Rabia. Y el aliento de los hebreos cada vez está más cerca y caliente. Nos falta la comida. La bebida. Marek y yo estamos acorralados dentro de este palacio. ¿De qué sirvieron tus encantamientos y previsiones? Solo sirvieron para lanzarnos a un agujero más profundo. ¡Maldito impostor! Inservible. Inservible. Cuando estén bien despellejados, serán la comida de Mo del dios cocodrilo. Pensándolo bien, creo que no voy a hacer eso. Mo tiene un buen paladar. Podría sufrir una indigestión. Las provocaciones de los cananeos están subiendo de tono. Eso no es bueno para el ánimo de la tropa. Quien tiene firme su fe, no escucha las ofensas, Caleb. Los cananeos pueden decir lo que quieran. No son más que palabras vacías que se lleva el viento. Solo hay una palabra correcta y esa es la palabra de Dios. Y vamos a ponerla en práctica, hermano. ¡Hebreos, cobardes! Ese Merodak es un inútil. ¿No había alguien mejor que él para ser el sacerdote de Jericó? Su padre sirvió a mi padre. Y el padre de su padre sirvió a mi abuelo y... No lo tiene la sangre, Marek. Ese idiota debe haber sido adoptado. Mi mano está roja de la bofetada que le acabo de dar. Espero que eso despierta a ese imbécil, a ese idiota ante nuestra terrible situación. El pueblo furioso. La ciudad y el palacio sin abastecimiento de agua y de comida. Los hebreos dando vueltas y más vueltas. No podemos continuar así, Marek. Marek, ¿qué tienes, esposo? Era lo único que me faltaba. Nunca te vi tan cabizbajo. Yo nunca pensé que sentiría esto, Khaleesi. Nunca pensé que miraría a la cara... ¿Sentir qué, mi rey? ¿Ver la cara de quién? Del miedo, Khaleesi. Pensaba que solo los débiles y plebeyos sentían miedo. Y si es verdad. Si esa rata cebrea realmente tiene la protección de un dios mucho más poderoso que los nuestros... No digas eso. Y si son capaces de superar nuestras murallas, Khaleesi... Imposible. Nuestras murallas son indestructibles. Y aunque suceda lo imposible, aún así tengo la certeza de que venceremos. ¿Cómo, Khaleesi? ¿Cómo? Tenemos el ejército mejor preparado y más fiel de Canaan. No existe rey más respetado y poderoso que tú, mi señor. ¿Y mis soldados realmente tendrán el valor necesario para luchar, para vencer a miles de hebreos, para luchar por mí? ¿Por nosotros, Khaleesi? ¡Malditos hebreos! ¡Vuelve a los hebreos! ¡Sí! ¡Vamos a acabar con esos malditos ahora! ¡Ahora! ¡Quítate de enfrente, Salmón! Vuelve con el resto de la tropa, ¡ahora mismo! ¡Ya estoy harto de rodear estas murallas! ¡Yo vine aquí a pelear! Tenemos que pelear cuando Josué de la orden, en el momento indicado por Dios, ¡ahora obedece! Y vuelve con la tropa, ¡ahora! O tendrás que pelear conmigo. ¡Ahora! ¡Durgal! Tu viejo amigo Durgal, que ni se dignó a mandar una respuesta a nuestro mensaje. El viejo Durgal es un fanfarrón. No lo necesitamos. Nuestros hombres son los mejores entrenados, son los mejores. Son los más fieles y crueles soldados de Canaán. Ellos están ansiosos por probar el sabor de la sangre de los hebreos en sus bocas. Me siento muy solo, Khaleesi. Siento la peor soledad del mundo. Tú no estás solo. Me tienes a mí. Y siempre me tendrás. ¡Khaleesi! Si morimos, moriremos juntos. Y juntos entraremos al palacio de Baal. ¡No digas eso! El palacio de Baal tendrá que esperar. Yo pretendo quedarme en mi palacio por muchos y muchos años. Pero si eso te tranquiliza. Puedes, sí. Contar conmigo hasta la muerte. Largo de aquí, Grok. ¡Fuera de mi vista! ¡No, no, no es cierto! ¿Por qué, padre? ¿Por qué? Suéltame. Tenemos que ahorrar. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Estás loco! Deja de pensar en esa ramera. Ella está muerta. Se acabó. No había otra salida. ¡Maldito! ¿Quieres insultarme? Hazlo. Pero piénsalo bien. Los hebreos están en las puertas de Jericó. Si no hacemos nada pronto, nosotros también moriremos. Oí del carcelero que son miles. Y armados hasta los dientes, hijo mío. Recibí una orden de Marek. Debo pensar en la estrategia para enfrentar a los hebreos en caso de que consigan pasar la muralla. ¡No! Las murallas son infranqueables. Nadie puede pasar por ellas. Eso es inimaginable. Entonces ve a decirle a esos locos inmundos que nos tienen sitiados en este preciso momento. Y eso no es mi imaginación. ¿Qué quiere que haga, padre? Hijo, solo confío en ti y en nadie más. Cadmo, que era mi brazo derecho, traicionó mi confianza. Lo sé bien. Ese canalla me entregó. No pensemos en eso ahora. Vamos a pensar en la guerra, en una buena estrategia. El único militar en quien confío eres tú. Pero, el futuro de Jericó está en nuestras manos y en nuestras cabezas. ¿Y la reina? ¿Sabe que usted me está liberando? Yo me arreglaré con Calés y después, si salvamos su pellejo y el de Marek, Jericó estará a nuestros pies. Entonces, ¿me ayudarás a pensar una forma de masacrar a los obreros? ¿O prefieres seguirte lamentando por una prostituta? ¿Qué estás haciendo, Raab? ¿No ves que esa cuerda roja solo servirá para llamar aún más la atención de nuestros enemigos? Confía en mí, papá. Sé lo que estoy haciendo. Confiaré en ti. Solo si estuviera loco, confiaría en una mujer que se vende. Ay, papá. No me dejarás en paz ni un instante. Ve a limpiar los cuartos, Raab. Ve a hacer algo y no molestes a tu padre. Mira esto, Mila. Parece un blanco para que los hebreos lancen sus flechas aquí. Pero los espías hebreos dijeron que... ¿No ves que ellos son nuestros enemigos? Solo prometieron ayudarnos para salvar su pellejo, para engañar a esa sinvergüenza. No digas eso. Eso es lo que ella es. Raab solo ha traído problemas a esta casa. Y por haberse acostado con esos dos espías hebreos, vamos a ser los primeros en morir cuando invadan la ciudad. Voy a deshacerme de esto. ¿Estás seguro? Puede que no sirva de nada, pero al menos nos da una esperanza. ¿A esto le llamas esperanza? Si quieres, puedes venir a agitar la cuerda roja aquí a la ventana, gritando, ¡Aquí, hebreos! ¡Vengan pronto! ¡Quemen nuestra casa primero, por favor! ¡Estamos ansiosos por morir! Vuelvo pronto. Espera, Orías, por favor. ¿Vas a confrontarme ahora también? ¿No basta con tener que soportar a tu hija? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estoy exhausto. Hace mucho calor. Ya falta poco, papá. Es la última vuelta. ¿Siete vueltas a Jericho el mismo día a Malaquías? Demasiado para un guerrero de niega. Se acerca el gran momento. Pero no podré luchar. Yo voy a descansar un poco. ¿Pero ahora, papá? Sí, solo recuperaré el aliento. Ustedes sigan adelante, hijos. Vayan. Yo los alcanzaré pronto. Vayan, pueden ir. Yo voy a descansar un poco. Vayan. Los cuartos están limpios, mamá. Entonces ve a barrer el corredor. Tu padre volverá pronto y le gusta que todo esté limpio. Toma. La cuerda. La cuerda roja. ¿Dónde está? Tu padre no quiso dejarla ahí. Podía llamar la atención de los enemigos. Mamá. ¿Acaso no lo entiendes? Esa cuerda roja es la única posibilidad de seguir con vida. ¿Dónde está la cuerda? Dime. No sé, Raab. Conoces a tu padre. No me dijo nada. Dime dónde está, papá. ¿De qué estás hablando, mujer? No me levantes la voz. Dime dónde está la cuerda. Ahora. ¿Quién se cree que es esta prostituta? No le hables así, papá. ¿Me vas a despreciar, a humillar, a tratarme como a una basura? Eso es lo que eres. Lo puedo hacer, papá. Pero recuerda que soy la única que nos puede salvar. Y no quiero que tú mueras. Ni tú, ni mi madre, ni los niños. Y por eso te lo ruego, papá. Déjame salvarnos. La tiré allá afuera. Me deshice de ella. Papá, sin esa cuerda vamos a morir. Ella solo iba a llamar la atención de los hebreos. Oye, los hebreos juraron salvarme en nombre de su Dios. Pero todo depende de esa cuerda en la ventana. Tienes que mostrarme dónde la tiraste. Por favor, por el amor que sientes por mis hermanos, papá. Nos podemos salvar. ¿Dónde está? Aquí, por aquí. Ven aquí. Por aquí. Por aquí. Por ahí, Rahab. En aquella carreta. ¿Eh? Creo que es esa carreta. Esa carreta. ¿Está aquí? Sí. Ahí. Ahí. Soldados. ¡Atención! Esta es la última y decisiva vuelta. Ven, Dios. Él es quien nos guía y fortalece. Llegó el momento de tomar Jericó. Nuestros antepasados enfrentaron 400 años de esclavitud y 40 años en el desierto. Finalmente, llegó nuestro momento. Reclamar la promesa que Dios le hizo a nuestro pueblo. Ahí está, mi informante hebreo. No podías haber llegado el mejor momento. Qué bueno que cumpliste nuestro acuerdo y viniste a verme, hebreo. ¿Cuál es el plan de Josué? Como usted sabe, el precio varía de acuerdo con el riesgo, comandante. No fue fácil despistar a mis aliados para venir aquí. El oro no es problema. Hoy en día, en Jericó, vale menos que el agua. Dime, Akan, ¿qué noticias traes de mis enemigos? Habla con él como si hablaras conmigo. Es mi hijo Sandor, un gran guerrero. El hombre en quien más confío en este mundo. La verdad, el único en quien confío. Nosotros somos las estrellas del cielo de Abraham. Somos los incontables granos de arena en la playa. Somos la generación elegida para que Dios cumpla la promesa que le hizo a Israel. Vamos a dominar la tierra que nos fue prometida. Comenzando hoy, con Jericó. No, no den la voz de guerra. No levanten la voz hasta que yo la ordene. Entonces, ¡ustedes gritarán! Listo. Estamos protegidos de nuevo. Que no se mueva de aquí. Ahora hay que confiar en que el Dios de Israel nos protegerá. ¿Qué me faltaba? ¿Pedir para morir? En la invasión de los hebreos al menos tendremos una oportunidad. Pero si tardan, el comandante Tibar descubrirá que Nova volvió a casa. Ay, no, Raab. Eso no, por favor. No quiero ser sacrificado. Lo sé, mi amor. Todos moriremos si encuentra a Nova aquí. No sé qué es peor. ¿Morir en manos de Tibar y sus soldados o ser despedazados por los hebreos? Las noticias que traigo no son prometedoras, señor. Josué continúa afirmando que después de esta, que es la última vuelta de nuestro ejército, las trompetas sonarán y Jericó caerá en manos de los hebreos. Eso no tiene el menor sentido, padre. Nadie atraviesa murallas gigantescas tocando trompetas. Este hombre se está burlando de nosotros. Josué insiste en ese absurdo. Nuestras murallas son impensibles, infranqueables. Yo también creo que es difícil de creer, pero Josué prometió que atravesaríamos el río Jordán y lo conseguimos con miles de hombres. Así que se afirma que los hebreos superarán las murallas. Creo que es mejor que se preparen para eso. Aunque lo consiga, no van a vencer a nuestro ejército. Bueno, vamos a luchar con la furia de Bar y la crueldad de Moth. Me parece muy bien que hagan eso. La orden es que cuando nuestro ejército entre a Jericó, arrase con todo lo que encuentra a su paso. Casas, fuentes, palacios, todo. Es una gran ironía. La orden de Josué es que nadie sea perdonado. Ni el pueblo, ni los soldados, ni los nobles, nadie. Solo debemos dejar vivos a una prostituta y a su familia. ¿Prostituta? ¿De qué estás hablando? Entonces no lo sabe. Estoy hablando de una ramera que ayudó a los espías hebreos. Su nombre es Rab. ¿Entonces Rab se ayudó a los espías hebreos? De no ser por ella, nuestros espías no habrían escapado de Jericó. Ella ahora es considerada una heroína para los hebreos. ¿Y busqué a los espías en casa de esa callejera? ¡Yo registré todo! Mucha me engañó. Yo la mato. Yo mato a Rab. ¿Rab aún está viva? No, por mucho tiempo. Esta vez voy a matarla de verdad. Padre, espere. Reúne un batallón con buenos soldados y esperen. Vuelvo después de acabar con esa traitora. Comandante, ¿y mi pago? Fuera del camino, hebreo. ¿No me van a pagar? ¿No me van a pagar? ¡Comida! ¡Queremos comida! ¡Queremos agua! ¡Queremos hambre! ¡Queremos hambre! ¡Queremos hambre! ¡Nuestros hijos se están muriendo de hambre! ¡Comandante, haga algo, por favor! ¡Necesitamos comida! ¡Queremos agua! ¡Por favor! ¡Queremos hambre, comandante! ¡Rab! ¡Rab! Respira. Rab debe haber huido. ¿Pero adónde? ¡Qué bueno que llegaste a tiempo, papá! ¿Te recuperaste, papá? Estoy muy recuperado. ¡Listo para matar 10 cananeos de un solo golpe! ¡Vamos! Recuerden que como Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí, los primeros frutos de nuestras conquistas le pertenecen a él. Por eso, no nos llevaremos nada de Jericó. Solo los metales preciosos que le pertenecen a la casa de Dios. Todo lo demás. Consideren lo maldito. Los únicos cananeos que serán perdonados son los habitantes de la casa de la prostituta Rahab. Aquella que tiene una cuerda roja en la ventana, marquen bien el lugar para que ella y su familia sobrevivan. Ningún otro cananeo debe ver el fin de este día. Dios nos trajo hasta aquí, hasta la tierra de los verdes pastos, la tierra que emana leche y miel. Esta tierra es nuestra. ¡Dios ya nos la entregó! ¡Llegó la hora de conquistarla! ¡Avance! Entonces no podremos tomar ningún botín de guerra. Arriesgué mi cuello como espía y ahora no puedo tomar nada de los enemigos. ¡Silencio los dos! ¡Vamos a ocuparnos de eso! ¡Vamos! Comandante. ¿Qué estás haciendo aquí, imbécil? La mujer Rahab, ella huyó. ¡Idiota! ¿A dónde fue? No lo sé, señor. Debe haber ido a su casa. A estar con su familia como quería. ¿Quién será? Es mejor no abrir. ¿De qué servirá, papá? Si son soldados, tirarán la puerta de todas maneras. ¡Sendor! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Tu vida corre peligro, Rahab. Mi padre descubrió que ayudaste a los espías hebreos. Sabía que eso iba a suceder. Era cuestión de tiempo. Tibar no va a tener piedad de ti, Rahab. Ahora ni los dioses podrán salvarte. Ven conmigo, Rahab. No hay tiempo que perder. ¡No puedo! Cuando empiece la invasión, debo estar aquí dentro, en casa, con mi familia. Si no, no vamos a escapar. ¿De qué estás hablando, mujer? Mi padre está en camino. ¡Vamos ahora! ¡Sendor! No me puedo ir. Listo, Josué. La séptima vuelta se ha cumplido. Llegó la hora, Caleb. ¡Sacerdotes! ¡Un nuevo toque de trompetas! ¡Ahora! ¡Atención, ejército! ¡Ahora! ¡Griten! ¡Griten con toda la fuerza de sus pulmones! ¡El Señor les entregó la ciudad! ¡Que griten y toquen sus trompetas hasta morir! ¡Jamás van a entrar a Jericó! ¿Estás seguro, Marek? ¿Y si entran? ¿Qué será de nosotros? ¡Qué ruido infernal! ¡Qué locura es esa! ¡No paran! ¡Callen a esos miserables! No entiendo, señor. Ellos tocan sus trompetas, gritan, pero no atacan. No es una táctica de guerra. No alguna conocida. Estos hebreos asquerosos no tienen escaleras para subir las murallas. No traen ningún tronco para forzar los portones. ¿A dónde quieren llegar con este escándalo? ¿Por qué no atacan? Si no atacan ellos, atacamos nosotros. ¡Arqueros! ¡En posiciones! ¡Preparen! ¡Disparen! Están muy lejos. No nos alcanzó ninguna flecha. No matamos a un solo maldito hebreo. Por favor, déjame volver a mi casa. No pensarlo. Tu casa no asegura. ¡No! ¿No te das cuenta que tu única oportunidad de sobrevivir es con nosotros? Solo en mi casa estaré a salvo. No sabes lo que estás diciendo. ¡Vamos! No te fie, maldita. ¡Deprisa, Raab! ¡Estibán! ¡Muere, maldita! ¡Muere, maldita! ¡Muere, maldita! ¡Muere, maldita! ¡Hijo mío! ¡Yo lo maté! ¡Sandor! ¡Sandor! ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Malditos hebreos! ¡Respeten mi dolor! Hijo mío, ¡Malditos hebreos! ¡Maldita verdad! ¡Voy a matarlos uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Cierren la boca! ¡Cierren la boca! ¡Cierren la boca! ¡Los hebreos nos quieren enloquecer! ¡Calma, niños! ¡Calma, calma! ¡Su madre solo fue adentro! ¡Ahora vuelve! ¡No va! ¡Ayúdame con tus hermanos! ¡No falta mucho! ¡Hay poco tiempo! ¡Los hebreos van a invadir Jericó! ¡No digas eso! ¡Estás empeorando la situación! ¡Si ellos entran, todos estamos perdidos! ¡Ven aquí! ¡No tengan miedo! ¡Confíen en el Dios de los hebreos! ¡Todos vamos a estar bien! ¡Toma! ¡Al fin, mujer! ¡Aquí vengan! ¡Vamos a protegernos con esta manta! ¡Vamos a abrazarnos todos! ¡Vengan pequeños! ¡Aquí! ¡Mamá está aquí! ¡Mamá está aquí! ¡Rab! ¡Llegaste! ¡Por fin! ¡Ahora todo estará bien! ¡Ay, hermano! ¡Y el joven que te llevó con él! ¿Qué le pasó? Algo muy triste, mamá. Pero eso ya no tiene remedio. ¡Ay, qué bueno que logra volver a casa! En medio de la desesperación en la que está esta ciudad. ¡Rab! ¿Cuánto falta para que comience? Casi nada, hermano. El momento que todos esperábamos. Finalmente llegó. ¡Los hebreos van a invadir Jericó! ¡Chau! ¡Los hebreos! ¡Gol! 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 ¡ ¡Miren! ¡La muralla! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay! ¡Los dioses! ¿Qué sucede? ¡Ay! ¡Los dioses nos abandonan! ¡Miren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! Esto no está sucediendo Mis dioses no lo permitirían Es un truco de mi mente Esto no puede estar sucediendo No puede ser Dioses Se los ruego Por favor Oigan mis súplicas Pruébenle a nuestros enemigos Lo grandioso que es su poder ¡Abre la celda! ¡Vamos, Grok! ¿Qué? ¡Abre la celda o todos vamos a morir! Si has algo digno por lo menos una vez en la vida ¡Abre la celda! ¡Cárganos vivir! ¿Están locos? Por mí pueden morir todos ¡Abre la celda! ¡Cállate! Malditos rebelios ¿Cómo nos pueden hacer esto? ¡Estas paredes son grandes y fuertes! ¡Resistan paredes! ¡Abre la celda! ¡Va la celda! ¡Abre la celda! ¡Abre la celda! ¡Suscríbete al canal!